Música Ok, yo soy María Cristina Rodríguez, soy la docente de extensión del programa de medios audiovisuales y también coordino el área de extensión de la Escuela de Comunicación y Ollas Artes. Dentro del área de extensión hay como cuatro áreas importantes que manejo, es el área de beneficio de la comunidad, tanto interna como externa, también prácticas, egresados y también un poco con el área de emprendimiento. Desde el programa, desde la Escuela, desde la CUN estamos haciendo grandes esfuerzos para que la experiencia de sus pasantías sea una experiencia única. Sea una experiencia que sirva para su hoja de vida, sea una experiencia que sirva como una vivencia importante. Dentro del programa hemos realizado varias actividades interesantes, por ejemplo, en este momento estamos trabajando con Kazuka y acá cerca a la CUN del centro con la comunidad de Belén. Estamos buscando hacer actividades como talleres de fotografía con los niños principalmente, talleres de creación de historias, de personajes, pues que también es para nosotros bien importante que ellos, los niños de las comunidades más vulnerables, encuentren dentro de los medios audiovisuales, dentro de la imagen, también como un nuevo lenguaje y una nueva forma de comunicar sus vivencias. Bueno, yo creo que un proyecto muy importante que estamos manejando desde el área de extensión para el programa para la Escuela y para la CUN es Embrión, el Festival Universitario Audiovisual y vamos a hacer un festival de cuatro días con inventados internacionales y también con participación de universidades suramericanas, pues también esperamos que haya participación de otros lugares, pero por ahora va también a haber participación de universidades de Argentina. Dentro de las actividades importantes que estamos planeando para este año, hay un convenio que se viene gestando desde febrero con una organización de Barcelona que se llama El Parlante. Entonces la idea es que una chica, estudiante del programa, haga su pacientía internacional con esta organización que realiza, pues a través de los medios audiovisuales, realiza actividades con comunidades de inmigrantes allá en Barcelona. Entonces es bien importante esta opción, por varias razones, porque va allá a trabajar directamente el área de cámara, de edición, de creación de contenidos audiovisuales por la experiencia de estar en otro país, por lo que esto va a significar dentro de su hoja de vida, dentro de su propio aprendizaje. Desde el programa estamos haciendo una cantidad de esfuerzos a nivel nacional e internacional para que las pasantías realmente sean algo significativo, algo de calidad, algo que también les dé ganas de hacer, disfrutar, porque la idea es que si estamos estudiando esto, si estamos realizando, es porque nos gusta y es porque lo que queremos hacer el resto de nuestra vida. Y qué mejor que empezar en una buena empresa que según sus capacidades y su compromiso, les permita después tener un trabajo allí. Que aprovechen todo, que aprovechen a sus maestros, que aprovechen las oportunidades, sus clases, que no se pongan a perder tiempo, sino que inviertan todas sus energías en aprender, en crear, estar muy activos en todo lo que estamos haciendo y que se disfruten, se gocen los años de estudios, que yo pienso que son de las épocas más bonitas de la vida, y que piensen en participar, que no se queden acá con sus trabajos que están realizando, sino que siempre piensen que esos trabajos de cada una de sus materias los pueden ya presentar a festivales. Entonces, de esa manera yo pienso que van a ser más conscientes de que lo que están haciendo lo tienen que hacer muy bien, de calidad, y ya van a empezar a ser una hoja de vida. Gracias.